Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenido una vez más al canal. Como podéis ver, esta es la segunda parte del vídeo anterior que he subido, del paquetito que le compré a la chica de Instagram. No sé qué le pasa a la cámara, lo siento mucho, sé que está cortando los vídeos cuando le da la gana, no entiendo el por qué. Estoy investigando a ver si es un problema de la cámara o un problema del editor, no sé a qué es lo que pasa. Y bueno, he decidido grabaros el vídeo de los labiales, que era lo que faltaba por enseñaros. Recordaros que el link al canal, al Instagram de la chica a la que yo le he hecho este pedido, lo voy a dejar en la cajita de información. Y nuevamente intentaré subir este vídeo. Espero que no haya ningún problema y que os guste lo que he comprado. Bueno, como ya sabéis, en el final del vídeo anterior eran unos labiales de Kiko, lo que estaba enseñando. Hoy los voy a volver a enseñar para las que no lo pudieron ver o por si hubo algún problema. Bueno, este es de los del packaging que se aprieta por aquí y se sale por aquí. Este es el número 609 y es el marrón oscuro que a mí no me agradaba. Os lo vuelvo a swatchear para que lo veáis. Es muy cubriente, es un mate y es este tono de aquí. Tira como al rojo, es como un borgoña, un tono así. Y yo sé que a mi madre seguro que le va a gustar. Bueno, este es otro. Este era el 413, era el tono rosa, muy bonito, con destellitos en plata. Este es más hidratante que cubriente. A ver. Y es este tono de aquí. Muy bonito. Después, mi favorito, el 502. También de este packaging. Que era el nude tan bonito. Me parece precioso. Es este de aquí. Y os estaba enseñando los del packaging negro. Este es el tono coral, el 807. Así. Os los enseño para diferenciarlos. Este de aquí. Y es esta barrita de aquí. Muy bonito. Voy a ir un poquito rápido, a ver si es que no sé qué le pasa a la cámara. El 814, también de este mismo packaging negro. Es un color morado muy bonito. Este de aquí. Y esta barrita de aquí. Así. Es este tono. Y ya por último, el 803. También de este mismo packaging. Y es un rosa nude. También muy bonito. Estos tiran más a gloss. Es este de aquí. Y es este. Estos son los de Kiko. Después me envío también de Catriz. Les voy a enseñar por aquí. Estos tres. Estos tres. De este packaging negro. De Catriz. Es de los Ultimate Colors. El 250. Y pone. Mat About Pink. Es este color. Espectacular. Muy bonito. Y es en tono mate. Y este. Y este. Coral Tiral Rosa. Es este de aquí. Muy bonito. También de la misma gama. De los Ultimate Colors. El tono 100. Este. Este. Pone. Lobster Love. Y es también. Un color coral. Pero este. Tira más al naranja. Este de aquí. Este tiramos al rosa. Y este tiramos al naranja. Y de los Ultimate Shimmer. El 210. Pone Kiss Kiss. Ibis Kiss. Y es este tono. Este tono de aquí. Tan bonito. Y. Lo voy a poner aquí. Se me ha colgado un pelito del perro. Es este tono de aquí. A ver. Ahí está. Muy bonito. Me parece. Precioso. Son unos tonos. Muy ponibles. Y yo creo que ahora. En verano. Les voy a sacar. Mucho. Mucho. Partido. Bueno. Voy a limpiarme. La mano. Estoy muy contenta. Con las toallitas. Que compré. La vez pasada. Por un lado. Trae. Así como. Más rugoso. Y en el otro. Es como más liso. Me gustan bastante. La pena es que no vienen cocidas. Pero. Pero me gustan bastante. Me parecen un tamaño. Muy muy bueno. Para limpiar. Muy cómoda. Y me gustan. Me gustan bastante. Así que. La primera sensación. Es muy buena con ellas. Apenas sueltan pelusas. Y. Me parecen. Fantásticas. Porque por un lado. Arrastra todo. Y por el otro. Fantástico. Me gustan un montón. Si veis voces. Mi hijo está por ahí. Jugando. Así que. No le puedo pedir mucho. Al niño. La verdad. Bueno. Ya solo queda. Uno de Mua. Que es el. Shades 7. Es un tono. Rosa. Muy bonito. Como un nude. Muy bonito. Pues voy a desecharlo aquí. Es este de aquí. Ahí está. Me parece. Muy bonito. Perfecto. Y. Que más. Uno de Deli Plus. El tono 42. Que es este tono. Aquí. Es también un rosa. Muy bonito. Es este de aquí. A ver. Ya coge bien. Este. Después. Uno de Astor. De la. Gama de. Heidi Club. Creo que es. Y es el tono. 03. Es un color. Coral. Muy bonito. Que tira. A naranja. Ahí está. Es este de aquí. Es muy bonito. Como os decía. Yo creo que a estos. Les voy a sacar mucho partido. Porque. Son tonos que se usan. En este verano. Primavera verano. Después me tocó también. Uno de. Abón. De los color tattoo. De los color tattoo. De los color tren. Perdón. Y es el. Tono. Pasión. Y es este. Que está aquí. Es este de aquí. Es muy bonito también. La verdad que ya os digo. Que solo hay uno. Que es aquel. Marrón. Que no es marrón. Es como un color borgoña. Que no creo yo que. Que. Que me vaya bien este tono. Bueno. De los. De este formato. Pencil. Es. Sensations. Lips. Color. Butter. Ultra. Hydrant. Color. El. 021. Keep in touch. De Astor. Y es este. Son de los retráctiles. Es este. Y es este tono de aquí. Este. Muy bonito. Y el. Siguiente. Es del mismo. Formato. Pero de Deli Plus. Pone. Hidra brillo. Deli Plus. Lápiz de labio. El 01. Y este. Es más. Tirando a gloss. También. Es de los retráctiles. Este tono de aquí. Y es este color de aquí. Y es más. Tipo gloss. Este. Es muy bonito. Son tonos muy bonitos. Muy ponibles. Estoy encantada. Después. Un lip tint de Belle. En el tono 01. Light. Y bueno. Este tono. Que la esponjita sale súper naranja. Pues no pigmenta tan naranjo. Es un gloss. Que deja. Un tono muy muy sutil. Aquí. Apenas se aprecia. Aquí. Es este. Y es este tono de aquí. Después. Un gloss de Too Faced. Que es totalmente transparente. Es los de. Que tienen. Este formato. Y no tiene. Ningún tipo de color. Aquí. Ahí está. Totalmente transparente. Y ya por último. De la colección. De la. Casa Essence. De la colección. Glow. Glow. Es este color. Y también. Es un. Glow. Muy. Muy bonito. Este sí me gusta bastante. A ver dónde lo puedo enseñar. Aquí. Me gusta porque es muy sutil. Le da un tono muy bonito. A los labios. Es este de aquí. Es muy bonito. ¿A que sí? Vale. Entonces hago así. Y estos son todos los labiales. Y bueno. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Espero que no haya ningún problema. Que se hayan visto bien. Por favor. Por favor. De verdad. Perdonarme por todos. Los errores que estoy cometiendo. No sé qué me pasó últimamente. Pero los vídeos. No sé. Estoy gafada con ellos. No me salen bien. Y nada. Que si os ha gustado. Y si queréis que os enseñe más tipos. De este tipo de vídeos. Manitas arriba. Suscribiros al canal. Bienvenidos a todos esos nuevos suscriptores. Estoy súper contenta. Vamos creciendo. Poquito a poco. Pero vamos creciendo. Y estoy súper feliz. Y que nada. Que nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.